¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Kevin Rogers y sean bienvenidos al Top 5ish. Esto es como un top solo que vamos a hablar sobre tus temas favoritos. Hoy vamos a hablar sobre un tema para todas esas chicas que se dicen ser la BFF de alguien. Best friends forever. El 1 de agosto se celebra el National Girlfriend Day. Y no, esto no habla sobre el día de las novias o de las novias de las chicas. Obviamente es un día para celebrar la amistad, imagínense si las mujeres no fueran amigas. Bueno, también están los novios, pero pues no es lo mismo. El chat de amigas, ustedes saben, destruyen al mundo. Yo creo que todas tienen una amiga con la que comparten todo. O casi todo. Y hoy para honrar ese día les traemos una lista de amistades muy bonitas entre famosas. En el lugar número 5 tenemos a Jennifer Aniston y Carny Cox. Estas chicas se conocen en el año de 1994, cuando hacen el piloto de la famosísima serie llamada Friends. Una de las relaciones más bonitas, fuertes y leales de todo Hollywood. Juntas han superado sus divorcios, una de David Arquette y la otra de Brad Pitt. ¿Dejó ir a Brad Pitt? Siempre se han apoyado mutuamente, sin dramas, sin reproches y sin condiciones. Dos mujeres solas contra el mundo para hacer reír, llorar y bueno, también para ver películas, ¿por qué no? Nuestro puesto número 4 lo ocupa Eva Longoria y Victoria Deca. La actriz Tejana y la ex Spice Girl hicieron su amistad cuando se conocieron en Los Ángeles hace más de 10 años. Su relación se define por la admiración y respeto mutuo que ellas tienen. Esta es su relación que Longoria le pidió a su amiga que diseñara el vestido para su boda y hasta le pidió ser testigo. Es una gran responsabilidad, imagínate que le quedara feo. Ambas cosas realmente sucedieron, bueno y creo que Victoria lo hizo con mucho cariño para su gran amiga. Frecuentemente estas chicas hacen piamadas para compartir buenos momentos y lo comparten en sus redes sociales. Eva dice que Victoria es una de sus mejores amigas porque tiene un intelecto privilegiado. En el puesto número 3 tenemos la relación entre Cara De Lavin y Rihanna. La amistad entre la actriz y la cantante comienza después de estarse frecuentando en esos eventos donde invitan a famosos. Esta relación ha crecido muchísimo y se les ha visto juntas en conferencias, en pasarelas, en ruedas de prensa. De hecho han compartido fechas y festividades importantes con la familia. Esos son mejores amigas. Rihanna aconseja cara sobre su ascendente carrera por el cine. Casi casi es como su mentora, su sensei del cine. La amistad ha llegado hasta la pantalla grande porque en la película Valerian comparten créditos. ¿Te imaginas trabajar con tu mejor amiga en una película? En el puesto número 2 tenemos a las guapisistísimas de Kylie Jenner y Jordyn Woods. Y lo acentué porque sí son muy guapas. ¿Qué sería de la fama y la riqueza si no tienes alguien con quien compartirla? Estas jóvenes y amigas se han ayudado a superar sus antiguas relaciones y lo difícil que es tener padres ricos y famosos. Yo también las hubiera ayudado. Se les ve compartiendo publicaciones en las que aparecen juntas. Kylie es famosa por el reality show que participó con su familia que se llamó Keeping Up With The Kardashians. Y además está por lanzar su propio reality show, The Life of Kylie, que se estrenará el 6 de agosto. Aunque Jordyn no se queda atrás porque está iniciando su carrera como modelo plus size. Además de Kylie no son los únicos amigos famosos que tiene. Lleva muy buena relación con los Smith, los hijos de Will Smith. Así que eso de ser amigos por conveniencia, pues está de más. Una amistad que en redes da mucho de qué hablar y yo creo que va a seguir dando sus frutos. Y así es amigos como llegamos a nuestra primera posición, Taylor Swift y Selena Gomez. Estas superestrellas juveniles en vez de estarse enemistando, envidiando, prefieren hacerse amigas. Selena forma parte de un grupo de amigas super selecto comandado por Taylor. Este squad es uno de los más poderosos entre las famosas y acercó a estas dos chicas a convertirse en BFFs. Hashtag BFF. Muchos afirman que esta amistad está un poco rota por la reciente relación de Selena con The Wicked. Este chico es exnovio de Bella Hadid, una de las chicas del squad que han tenido buenos enfrentamientos con Selena. Y por eso se ha visto un poco rota esta amistad. Muchas personas y fandoms aseguran que esta relación no se verá afectada por nada porque es más fuerte que la eternidad. Taylor ha decidido no meterse en estos conflictos y que ellas la arreglen solas. ¿Creen que logren rescatar su amistad? Y así amigos como llegamos al final de Top 5. Si te gusta recuerda que puedes manifestarte con un pulgar arriba. Yo sé que puedes. En los comentarios no se te olvide decirnos que otras amistades también se pueden celebrar. Y suscríbete al canal de MBTO porque estamos subiendo videos calientes cada 15 días. Todos los lunes no te pierdas Top 5. Yo soy Kajun Rayeras y ya nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!